muy buenos días familia por la mañana buenos días cómo están cómo amanecieron el día de hoy nosotros por acá miren amanecimos bueno vino amaneció con ganas de cortar este limón les cuento no lo va a cortar por por gusto solamente le va a quitar unas ramas porque como ven ya están pegando las ramas al suelo verdad entonces el limón se ve un poco de lado no sé si lo echan de ver y pues no queremos que se nos caiga porque tiene bastante limón y viene lo va a cortar las ramitas que que cuáles ramitas bien lo que va más para abajo verdad entonces le va a dar una apodada o una capada que les dicen por acá no sé cómo los nombres en ustedes y bueno es lo con esto vamos a empezar el día el día de hoy con eso vamos a empezar a el trabajo acá como a ver aquí veo como que tiene plaga porque le miro la y la hoja es bien comida bien tiene las hojas bien mordidas porque langosta cuál es la langosta los gusanos a ver pero no le miro gusanos o se van de noche los gusanos llegan de noche o de día vino de noche verdad oh mira y si también mordidas acá no tiene nada aquí también no lo había visto bueno como pueden ver le vamos a quitar todos los limones porque no lo vamos a tirar porque tiene limones vino ahí déjale voy a cortar hoy les voy a mostrar acá recuerdan cuando les mostré las cuchas que estaban panzoncitas miren pues aquí están las crías ya están las crías aquí tienen que con unos cinco días que nacieron estos marranitos ahí están otros más ahí está la mamá las tenemos aquí adentro saben por qué acá está otra miren acá está la otra también que tiene sus cuchitos ahí está también tiene sus cuchitos los metemos para acá en la noche porque miren esa cucha pintita esta la dejamos allá afuera allá en antalaleña por ahí pero se nos desapareció un marranito pensamos que ha de haber sido el coyote que se lo ha de haber llevado y no oímos ni chillido ni nada por eso es el motivo que ahora le metemos a dormir por aquí son bien feos estos animales porque es que ahora muy feo miren tenemos que rellenar aquí con la araña y pala y todos a dejar otra vez bien bonito pero bueno ahorita por lo pronto van a estar aquí mientras en las noches nada más para que duermen en el día pues anda uno para acá no se rime el coyote y les cuento esa cucha roja esa cucha roja tuvo 10 cuchitos con cuchitos y cuchitas pues tuvo 10 la cucha de acá tuvo esta pintita tuvo 6 y medio así que 6 y medio porque bueno se le lograron sólo 55 creo que no 54 porque uno nació muerto uno nació muerto estaba completo pero nació muerto y el otro lo tuvo pero no estaba bien formado puede que eso fueron 6 y medio pero bueno aquí está ya no nos falta una cuchita que para que todavía se ve que le falta hartito pero estos dos son los que los que ya parecen sus marranitos así que aquí están los ticos y también ya correlones ahorita les damos de comer puro nixtamal y les hacemos agüita de les molemos más se les hacemos atolito de masa para que tengan lechita para los cuchitos era menos tiene limones se lo voy a quitar porque ya que por suerte tenemos a veces uno no tiene limones y anda buscando tan siquiera uno y ahorita gracias a ellos tenemos bien hartos y luego por allá también caros aquí están miren acá viene el y se le va a dar agua a las cuchitas a cuál vas a dar primero a esta pintita o a cuál era ese h lea bueno ahí está a las cuchas les encanta el agua de masa no sé por qué pero les gusta mucho a ellas desde chiquitas esa cubeta sólo la usamos para ella es normalmente para nada a la cocina solamente para darles agua a ellas su agüita de masa y rayar tu limón estirado de davino yo este le pongo limón a los trastes cuando hay limón no les pongo cloro les pongo limón porque ella con ese ya no vuelen de chiquillo chiquillo es la vez me preguntan que es chiquillo nosotros lo nombramos chiquillo así cuando vuelen como los trastes como huevo así conoce la van bien huelina así como a huevo oa grasa de davina y es nosotros lo nombramos chiquillo les digo porque alguien me pregunta que es chiquillo para nosotros eso es chiquillo así les llamamos cuando un traste está así que está lavado y huele mal le nombramos que está chiquilloso era bien el palo tiene las ramas bien verdes y las otras están como amarillos verdad que tiene que ver eso miren amigas no sé si echan de ver que estoy bien 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 requemada requemadísima porque ahorita que nos fuimos allá al el día de la carmelita ahí en vista hermosa como casi tuvimos todo el día en el sol hay que requemadona me di tan grande una requemada que me dolía hasta hacerme así tocarme mi cara me ardía bien feo pero ya ahorita pues ya como siento como que ya se me está quitando un poquito porque se miraba roja 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 así bien muy requemada demasiado pero ya ahorita ya este ya creo que ya se me está quitando pero si fue una requemada muy fea para ya te miran sopilotes no sé que habrá por ahí se moriría algo no sé a lo mejor no es nada grande porque me eres solo dos miren les voy a mostrar a dónde es allá miro el 8 es el blanquito que se vaya es el 8 es el perro el perro que se llama 8 y andan los autopilotos ahí no se alcanzan a distinguirlos pero no se quiebra por ahí mucho porque no pueden ni barrer te pegas ahí y luego a ese acarrea mucho la mosca sogonas no estos que vienen para acá mira nomás ahí ten cuidado no te van a picar las moscas que hayan por ahí porque luego hacen los panales estos ya que eran estos que están aquí bien bajitas no estos de aquí ándale ya se ve ya redondito y se y se puede barrer no se puede ni barrer esa mero no se ve descombrado miren aquí estoy haciendo una carnita familia aquí está es una carnita para la comida a la cuenta va a ser como tipo asadito porque no le eché manteca solamente embarrar un poquitito la casa lo hace como tipo asada le puse cebollita para que agarre un rico sabor miren aquí está otra poquita que voy a hacer esta carne me la regaló mi cuñada me la dio aquí tengo también donde esto puede ser lo que está tapado aquí porque ya ven que de las monjas se volaba llega y lo que estamos haciendo el día de hoy para comer la comida hoy estamos aquí en esta asadera como pueden ver todavía tengo mi jugón bien cochino porque todavía no saben que les mostré en el en el vídeo que había comprado el comal bueno ya lo compré pero ahora tengo que comprar este de aquí el de este porque como ya está estrellado también entonces vamos a hacer un solo trabajo porque si ponemos primero este después vamos a desarmar allá y se va este a va a ser un desorden entonces vamos a comprar este para hacer un solo trabajo en poner el comal de aquí y el comal allá y así ya no ya no salen como los parches y vamos a comer una rica carne asada asada con salcitos frijoles verdad ay si y hicieron los frijoles y que hay como me han salido pero dices seguimos miren aquí está el primer pedazo asadito ya se ve bien rico me le puse cebolla aquí está otra tanda miren aquí está otra tanda y y y y y y y Tienen que la conocen, la vaca. Y todas, creo. Ya, es su ama para ella. Espérate. ¿Qué? Qué bonito. ¿Son pocas? Sí, son pocas. No, son como cuatro. Sí, porque se lo ha pasado hasta acá. Lo demás es uno de Gonzalo y de Chico. Miren, aquí está la salsita, está apallenadita. Ya tenemos lista también, ya nomás que esté la comida. Miren, familia, aquí está el plato servido, aquí está la carne, aquí está el pollo, aquí está el res, el res, el res. Y aquí está el otro, aquí está el otro de vino y provechito y salud para todos los que están comiendo. Al mismo tiempo. No quise comer tanta carne. Salud para todos. Aquí está la salsita. Yo le voy a poner salsita. Como que está más buena la verde, pero bueno. Liz, eso está roja. Está bueno, también es de jitomata. Liz, tuviste bien poquita carne. No quise tanta. No quise tanta. Ahí hay como que harta la cazuela. Bueno, pues está bien así, ¿verdad? Si ya comes, si ya se quema, se vuelve a servir. Y ya. Para no dejar el plato. Pues ya no quede el plato. No, está bien así, así quieren más, mejor ya se sirve. Mami, tapas la cazuela porque ya ves que lo... Pues provechito, gente, a la hora que miren este video. Provechito y salud con agüita. Miren, y de postre nos vamos a comer una rica papaya que ahorita acabo de pelar. Y la puse en este recipiente. Tita, ¿no quieres papaya? No, ahorita. Cómite una muy buena que te comes. ¿Vino tú? Yo también. ¿Estás lleno? No quieres. Yo no voy a comer yo nomás. Estera, ¿tú no quieres? Ariel y Balvin. Papaya, mi amor. Papaya. ¿No quieres, Liz? Papaya. Coman. Coman papaya. Sí. Está buena viene la papaya. ¿Está buena, Alice? Está dulce. Está bien dulce. No más que está... Esa está como delgadita. Esa es la semilla. Está bien dulce. ¿Ya no quieres tita más, papaya? No. Aprovecha. Es bien se mismo tiene. Sí. 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 No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.